Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo no solamente un tutorial de maquillaje sino que también podrán ver todo el proceso de como yo edito mis fotografías para subirlas a mis redes sociales ya ustedes verán como es todo el proceso y sin más pues entonces vamos con la presentación y enseguida regresamos con el maquillaje, las poses para la fotografía, escoger la fotografía editarla, subirla y el resto ya ustedes saben lo que siempre sucede muchísimas gracias por mirar, recuerda suscribirse que es algo que se los voy a agradecer de corazón no saben cuánto, activa esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo comenta, comparte, regálame un like o un dislike igual ayuda y sobre todo si puedes y no es mucha molestia pedir sígueme en mi instagram Anika Leclerc también este mismo nombre es el que utilizo para Twitter y Facebook gracias y comenzamos con el video en el video de hoy voy a continuar utilizando la paleta de BH Cosmetics la Ultimate Artistry Shadow Palette porque como ustedes saben que ya les mostré anteriormente es una paleta grande y de verdad quiero jugar con todos los colores que pueda para ver pues en general que tal funcionan, como van, que tal, o sea es el desempeño de ellos así que hoy voy a continuar utilizando esta paleta porque quiero tratar de utilizar tanto color como pueda hoy me quiero ir por algo más en la familia de los verdes, de los azules así que entonces sin más vamos a comenzar con el color de base en esta ocasión voy a empezar con este verde que ven aquí debajo y es con el que me voy a ir como color de base aquí está mi ok acabando, no sé si lo podrán escuchar vuelvo y repito, la paleta señoras y señores está bastante buena yo sigo de verdad, o sea, súper segura de que es una paleta que en primer lugar tiene un gran contenido de colores, es una gama muy amplia y en segundo lugar por el precio que pagamos por ella, o sea, hello sobre todo si están como que empezando en el maquillaje y no quieren pues todavía lanzarse con un producto muy caro pues obviamente esta sería un buen comienzo como ya les dije anteriormente no es lo mejor que hay en el mercado no es una cosa que sea espectacular pero funciona, hace el trabajo hay colores que son un poco más difíciles para difuminar pero igual con paciencia se logra a mí particularmente, sobre todo en este set y más ahora que cambié las luces de posición a mí lo que más me da trabajo es como que buscar que ambos ojos estén parejos en cuanto a lo que es la intensidad del color porque lo que yo veo de esta parte de acá es siempre como que hay un ojo que me está faltando color que necesita color, color y más color entonces cuando voy a otra luz me doy cuenta que no de que la cantidad estaba bien y lo que hice fue entonces ponerle mucho más color a un ojo que a otro y me estoy viendo como que un ojo me está quedando siempre más fuerte más intenso de que el otro así que espero de que hoy no suceda de todas formas con el tiempo me imagino que comenzaré pues ya a poder controlar más o sea acorde a lo que es la luz, no la iluminación porque recuerden que al final del día la iluminación es todo sobre todo cuando uno está pues ahora con todas estas historias de YouTube que es totalmente diferente el juego cambia totalmente en comparación con lo que uno pues hace en lo que es en el club, en el cabaret ahora con esta brocha voy a utilizar este color que está acá que es como un azul grisoso no sé muy bien cómo describirlo, soy un poco daltónica pues con ese entonces voy como que a concentrar más lo que es el producto sobre todo en la parte del párpado móvil específicamente en esta zona aquí voy a concentrar el producto lo más que pueda yo sigo viendo como que hay algunos lugares donde me hace como que parchesitos yo no sé señores si es que será el primer del ojo que estoy utilizando pero estoy casi segura de que es la sombra voy a regresar con la brocha anterior para tratar de difuminar un poquitico más en esta zona y ahora con la misma brocha me voy a ir a la parte de abajo y ya los ojos están terminados con lo que es la sombra ahora voy a pasar con mi sombra de Estila en el tono Gold Goddess esto es una sombra de brillos líquida pero luego pues seca y se queda ya pues como una sombra normal y entonces con esta niña la voy a ubicar justo aquí en el medio con esta lápiz de Estila en el tono Electric Cobalt voy a hacerme la parte del lagrimal ahora voy a pasar a mi eyeliner en el tono azul de Iris Beauty que lo recibí en mi colaboración que hice con ellos y ya está y ya está De Lancome voy a utilizar la máscara que esta es el Nose Drama. Para blush voy a utilizar el color Face Tea de Tarte Cosmetics. Entonces voy a utilizar esta brocha de Lancome. Para los labios me voy a ir con el color Disruptive de Nis Cosmetics, que es este que está acá, que les gustó mucho en uno de los últimos videos que hice. Yes, honey! Para iluminador voy a estar utilizando el Star Light Sparkles, una edición limitada de Lancome, que es esta paleta que está acá, que viene en tres tonos. Como pueden ver lo estoy utilizando muchísimo. Y ya como paso final, pues entonces me voy a poner las pestañas postizas y el maquillaje estará completado. Luego vamos a poner accesorios, el atuendo, el pelo. Y regresamos para la continuación del video. Ya una vez que tenemos la ropita, el pelito, las joyitas, entonces llega el momento de posar. Luego, solo esto se corresponde, escoger la mejor fotografía. Y ahí es cuando entramos al proceso de Photoshop y edición. Y bien, mis amores, para lo que es el proceso de edición, yo utilizo Facetune 2. Entro a la aplicación y entonces ya una vez que estoy dentro, pues voy a deslizarme a buscar la fotografía que quiero, pues como que arreglar. Ya aquí la tengo seleccionada. Me voy a ir entonces a acercar un poco la foto y luego pues voy a pasar a lo que es la parte de retoques. Donde voy a suavizar un poco como para buscar una textura un poco más suave en lo que es la piel. Eliminar los poros y que no se vea pues como que tan cruda. Porque como ustedes saben, a veces es como que muy fuerte el maquillaje drag. Luego me voy a ir a la parte de lo que es la viveza. Que en esta parte lo que quiero es como que ayudar un poquitico a hacer más fuerte el color de las sombras que utilicé. Porque aunque esta es la cantidad que yo realmente utilizo, no a veces se puede transmitir en la cámara debido a la iluminación. Por lo que puede hacerse un poco más suave. Entonces para recuperar la viveza de los colores, yo sencillamente le doy un poco de retoque en esa parte. Luego pues me regreso entonces a la parte de la cara y quiero pues afinar un poco la nariz. Que más o menos quede en un tamaño creíble. Pero aún así reduciéndola un poco para que se vea un poco mejor. Ya que como ustedes saben, tengo una pata de vaca. Entonces más tarde paso a los ojos donde le doy un poco de iluminación al color de mis ojos para que se vean un poco más verdes. Y entonces también pues bueno ya luego en la parte de los ojos implemento un poco lo que es el color de los ojos. También de las cejas, también retoque un poco el color del labio, de las mejillas. En fin, tratando sencillamente como que de acentuar los colores para que estos se puedan recuperar debido a que se pierden un poco por la intensidad de la luz en el estudio. Ya una vez de que tengo donde quiero la fotografía paso a este estilo de neón que va a sencillamente darle un toque más vivo, más moderno a la fotografía. Y una vez de que ya el efecto de neón lo tengo listo y que veo de que todo en la foto me encuadra, me gusta, de que ya está como yo quiero que ustedes puedan disfrutarla. Pues sencillamente lo que hago es guardar la fotografía y entonces está lista para hacer su vida. Y bien mis amores, así finaliza este video. Espero que les haya gustado muchísimo, que el look haya sido de sagrado y que también pues hayan visto con total honestidad como es que yo hago mis fotos. Como pudieron ver, les doy su retoque pero no les hago nada fuera de este mundo. Es algo que todos podemos lograr. Trato de mantenerme fiel a mí, a quien yo realmente soy, pero obviamente ayudándome un poco. Yo no soy el tipo de drag que quiero de que las personas me vean en fotos y luego cuando me vean en persona ni me reconocen. Como sucedía por ejemplo con Aya. A mí me gusta de que las personas lo que ven en fotos es lo que reciban en persona. Obviamente que con un poco de ayuda para aún así que puedan reconocer que soy yo. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, regálame un like. Si no te gustó, un dislike igual ayuda. También comenta, saben que siempre les contesto. Comparte con familiares, con amigos, con cualquier persona. En grupos también en los que ustedes estén siendo partícipes. Y por supuesto recuerden suscribirse. Se los voy a agradecer de todo corazón. Y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún video nuevo. Hasta entonces, nos vemos. Un beso. Chao. Chau.